Es fin de año, como siempre, como cada año. Esta noche se va otro año. Pero no se preocupe, que llegue a otro. Y si es igual al que se va, que no venga, ahí se puede quedar. Esta noche, y no es cosa extraña. Cada uno hace fiestas, como se las apaña. Cada vez que pasa la Navidad, pasa lo mismo una vez más. Cada vez que pasa la Navidad, pasa lo mismo una vez más. Y es que somos, somos como campanas. Que resuenan y suenan, y se repiten, y se repiten. Esta noche, salva otro año. Pero no se preocupen, que llega otro. Y si es igual al que se va, que no venga. Y si es igual al que se va, que no venga. Y si es igual al que se va, que no venga. Y si es igual al que se va, que no venga. Ya veremos el que llega, como será. Aunque mucho me temo, será peor. Y si es igual al que se va, que no venga. Continuaremos el gran engaño de la pandemia. Con lo bien que nos iría, si fuera mejor. Con lo bien que nos iría, si fuera mejor. Y como llegan los reyes magos, ya que Papá Noel se adelantó. Yo les pido a los tres monarcas, que nos cambien el gobierno, por favor. Y que nos deje y conserve al monarca. Porque con él hemos estado y estaremos mucho mejor.